Pegao nuevamente Galaxy Oye, no me toque tres Yo están los 23 Hace rato tú estás loca por comerme Y yo te dije loca, no hay que ver conmigo Para hacer un papel tienes tú que mantenerme Si tú tienes cara de brusa el preservativo Quieres la que quimpa, la que suena por cerveza La vecina de Majal y la hazañita con Teresa Quédate abuso que conmigo si es por gusto El mundo por la calle te dice limpio la cabeza Y en mi capiera cerveza en el barilleo A la mano la hazaña se fome en el piscineo Dice que sienten, yo no le creo Y en mi capiera cerveza en el barilleo Pegao nuevamente Pegao nuevamente Pegao nuevamente Pegao nuevamente Pegao nuevamente Química quiere cerveza en el barilleo A la mano la hazaña se fome en el piscineo Pegao nuevamente Pegao nuevamente Pegao nuevamente Pegao Pegao nuevamente Pegao nuevamente Química Química se besa en el barilleo, a la mano lasaña se forma en el piscineo. Dice que siente, yo no le creo, mi papiera se besa en el barilleo. La llorona esta. La llorona esta. La llorona esta. La llorona esta. Mi capiera se besa en el barilleo, a la mano lasaña se forma en el piscineo. Oye, 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 oye. Para tener tu obra, no quemen mayordano, que le dicen el 23. No estoy pa' ti señora, no me toques tres. Oye, mira, 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 tú sabes que si lo asquerra, los tanques son tanques como quieran. Adiós, fraco, tal mundo, adiós, fraco, cualquiera. La llorona esta. 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 Oye mi niña y nos cogemos la cumpita, en el cagado más pesado que es que grita. Ahora soy un petardo, 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 petardo. A mi la banda me queda chiquita. Ya hay luna esta. Ya hay luna esta. Ya hay luna esta. Ya hay luna esta. Oye Rayless Bro, Mr. Flow pegado nuevamente. Ni el rey ni el presidente. Ya hay luna esta. Ya hay luna esta. Gran Messi. Parazos y comentarios de la gente. Carlos Bro. Y no me toque tres. Juan Lecua. Yo te eno el 23. Pepe y semi. Ya hay luna esta. Ta, 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 ta. Increado. En 23. Momento de bapí. Tanquería.